Música 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 Voy a tomar polvo, otro trago para olvidar, que el miedo te comió los pies, y que ahora sos un tipo más, y que poco a poco te piste yendo. Que poco a poco te piste yendo de nuestro lugar. Te, 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 te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir, y decir que te piste yendo de nuestro lugar. Música 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 Música